Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo un vídeo diferente, no voy a traer ningún tutorial ni nada, voy a hablar de algo puntual simplemente, ¿vale? Y bueno, este vídeo lo voy a publicar tanto en el canal como en la sección miembros, ya que voy a hablar de la membresía del canal. Hace ya algún tiempo que YouTube me ofreció la posibilidad de abrir la sección de miembros del canal, pero la verdad es que no era algo que yo tuviese en mente ni nada. Entonces, bueno, ahora que me he visto un poquito ya con más de tiempo para dedicarle a ello, para verlo más en profundidad y tal, pues he decidido activarlo. Pero bueno, antes de nada quiero decir que esto es algo completamente voluntario, yo no voy a estar todos los vídeos dando la murga de a este miembro, a este miembro, ni nada de eso, ¿vale? Yo haré los vídeos como hasta ahora, con total normalidad, y nada, quien quiera hacerse miembro es libre de hacerlo, como os digo, es algo opcional, que quiero que el que lo haga, que lo haga de corazón, que le nazca hacerlo simplemente, pero que yo ya digo que esto es la única vez que voy a hablar de este tema, en cada vídeo sí que a lo mejor dejaré el enlace o tal, y aparte os aparecerá el botón de unirme al lado de suscribirme, simplemente, ¿vale? Pero como os digo, quiero que sea algo completamente voluntario. Y nada, voy a comentar un poco, pues, que vais a encontrar en esta membresía, tengo dos niveles por ahora, el nivel amigos del canal, que es el nivel, digamos, más básico, que son 0.99 al mes, que es lo mismo que encima YouTube te permite, o sea, que es que no he puesto menos porque no se puede, porque os digo que es algo 100% simbólico, y nada, las ventajas que tenéis son insignias de fidelización, que a medida que vayan pasando los meses, pues, se os irán cambiando. Cada insignia significa el número de tiempo que lleváis como miembros en el canal. También disfrutaréis de la ventaja de contenido anticipado, es decir, que, por ejemplo, el vídeo del próximo domingo, yo ya lo he publicado en la sección miembros, es decir, que cada antes del domingo, pues, unos días antes, podréis ver ese vídeo. Y también, pues, bueno, algo ya más simbólico es que apoyan mi canal, apoyan mi contenido, todas las horas y todo el material que ha invertido detrás. Y el segundo nivel es amante de la costura, que simplemente es un euro más, es decir, 1,99, y tenéis las mismas ventajas que en el nivel anterior, pero además podéis gozar de contenidos exclusivos, ya sean vídeos tutoriales como los del canal, de patronaje, de costura, o incluso contenido en PDF. Y nada más que añadir, simplemente es esto, quiero recalcar también que esto no altera en absoluto el funcionamiento del canal, ¿vale? Los vídeos que hasta ahora han estado públicos los van a seguir estando para todo el mundo y cada domingo habrá un nuevo vídeo, como hasta ahora. Ya os digo, no cambia en absoluto que os hagáis o no miembro, ya está. También quería decirte que esto no te compromete a nada, es decir, en el momento en el que tú te haces miembro, puedes probar un mes y si ves que no te convence, que no te gusta, que no puedes o no quieres seguir pagando, o lo que sea, te puedes dar de baja o puedes cancelarlo en cualquier momento y ya el mes siguiente no se te reembolsaría, ¿vale? Y respecto a temas monedas, se hará la conversión y os saldrá con la moneda de vuestro país, en caso de que utilicéis otra moneda de distintas euros. Y como os digo, saldrá la conversión de 0,99 euros a dólares o a pesos o a la moneda que vosotros tengáis, ¿vale? Espero que sigáis por aquí por el canal, que lo disfrutéis como siempre y nada, a quien decida hacerse miembro, pues os doy la bienvenida.